3, 2, 1, GO! Estoy bien. Este es un recurring matchup que está ocurriendo ya hace un par de semanitas. Pero vengo a pensarlo. Ah sí, ellos han tenido ahí un par de sets ya. Tenía un par de matchups ahí, como que going back and forward. Está ahí bastante fuerte en ese matchup diría yo, pero de WF pues también. Han jugado bastante ahí, se conoce un poquito. Ya, Gabriel siempre está en casual factor. Por más que se sabe el matchup, ¿sabes qué? Claro, claro. Y ese fue el Prisa Tondaga. Ah, qué duro. Ya que el caso ya es bastante pesado. Hay que tener cuidado ahí, que ya lo usó. Command grab. No lo estoy tratando de mixear, porque probablemente puede ser un poquito difícil. Ay, trató de gravearlo. Muy fea. Ay. Ay, se murió. Yo iba a decir Delta tratando de no extenderse mucho, pero a la primera vez que se extendió. Vamos, te cuida loco. Full stop. Trató de hacer fire a eso. Un 6 , que no voy a hacerlo. mal golpe Comple. Vamos a ver que se drop de boom Alright. Gracias. Me contesto de y no consiguió traigiar el último tanto de ahí y la situación pero ya vemos a ayas y está un fallo ahí el el combo y cuidado no tiene plata tanto tanto tiempo para castigarlo pero ya vemos que delta y va dos veces que no puede castigarle bien ese comand grab para el bf todo el conseguido el stock vamos a ver cómo puede conseguir este stock hoy buena trata con el spot 2 tiene que cerrar este stock lo más posible porque si no sabemos cómo es casi ya tenemos ahí este truco por el auto y la copa pero todavía está el caso ya factor aquí en la mesa dado no espera alguien eso pues el stock va por el downer puede ser el stock ahí lo que se está fallando estos combos pero como que ahora tiene la delantera el cuidado el caplán que un poquito ahí trata de subirse a este complejo sagas no sé que tengo un poquito de sonidos o menos como si el stock es muy bueno que es un poquito de este macho buen jugo el delta vamos a ver si se pueden poner esta advantage esta aquí está bastante event como pudieron costearle ese con traga y trató de cerrar ese stock lo más antes posible vamos a ver vamos a poner Rayshard ahora tiene que tener cuidado tengo una cosa que está haciendo de esta super bien es manteniendo la distancia este macho jugando bastante bien alrededor de wf y como quiera el stock no va a el chico pesadito aquí ay dios mío yo pensé por esto open hi when we get delta en verdad que yo no tenía idea de cuando lo que se va a salir de hielo pero el coverage hay de delta para que si es una buena reacción este es super random pero es que el wavedash de emily lo llamaron wavedash por el browser es el que hace caso y ante que en serio así básicamente este que también tiene una técnica se llama wavedash que hace el cast de casa ya y por eso mismo lo llevaron wavedash en mili en su aire y ese constructo que hace en wavedash no sabía en verdad todos los días aprender con nueve model wf tratando de albín por ahí el vídeo de la acción por la torre y van a ver es crazy hoy que puede hacer este ter y aquí te odio te saca del street vamos a ver qué puede traer este ter y aquí a la mesa a la mía corrija que yo dije este odio porque no puso a ricord el max lo tengo que sacarlo de twitch ahora que se ve horrible pero eso no es nada o por el contenido aquí primos y me y le coge serte hacia el stage y se lo cojo otra vez puede ser malito para ter y a buen low record ahí para para irse lo más bajito posible ya que ter y no es la vea que es la vea la vea leche el downpilo pudo haber cogido ahí estamos ahí ha hecho el top por ese ya va nos vemos luego te cuida te cuida y no llegó ahí porque él está todavía ahí pero sabemos que esto no es nada para ter y puede cerrarla y listo con otro con fin tiene que seguir jugando alrededor de ter y como lo sigue haciendo hay pionce y buen tontaje para sacárselo de encima hacerse un poquito la pasión y el chile ahí para sacárselo de encima cuando él está ahí tratando de que sea planta este y siga y se pudo sacar el porcentaje que más cuba y hola la ter y todos dan trabajo y vamos a ver no va a coger ese acción de ter y el led buen periodo y vamos a tratar y yo también falle la palabra hay dios un buen site y el text del off match llegó yo pensé que no va a llegar ahí vemos que no se está dejando bueno hay 47 por ciento de esta un fire esto todavía esto puede estar un poco y el sido usted logra cerrar esto con un bombito el lindo de ter y vamos a ver que va a salir del pisaga igualmente que el caso ya de terry factor eso existe ese go por en un insta aquí ya que a power don lo que hace los desorazos es más culto es que se ven le marco y buen el touch y ahí está esto peligroso tiene que terminar el stock antes de que el wf pueda rack up more percent que tiene el go todavía ya a la vez en la presencia straight up ahí ya en el confirm cuarenta y dos por ciento ya se puede como 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 el puño es el gato de gas y y y y y y y y y voy ahí, voy a apretar, voy